que rico. Hemos ido a comprar huevitos ayer. Sus huevos o pues de pochitos. Sí, sí. O sea, de su casa he ido a traer huevos. Tanto te quejas de las cremositas. Te hemos traído Oreo. No, no son cremositas, Oreo es. Ay, muchas gracias. Hemos comprado, no, no, hemos hecho, a mano, a mano, a mano hemos hecho. Ya no, mentira, mentira. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Con mucho amor. Lo importante es la intención. Eh, la mitad de esto, hay deuda, pero con la tienda de ahí no hemos comprado. A tu nombre hemos comprado duraznitos. Él va a financiar, él es. Ah, ya, ya. Por si acaso tienes que pagar, ya. A tu cuenta está los duraznitos. Esta crema igual, carita ha vencido. El abogado ha subido. Sí, a tu cuenta está en el minimarker. Ah, muchas gracias. Pero hemos hecho nosotros. Con nuestras manos. Muchas gracias. Ya, le cantaremos perfectamente. Ya, pero no ha alcanzado para el, para el encendedor. ¿Qué huevas? No, es que yo le choquear, pues, el fósforo al agua y el encendedor, ¿no? Es por eso, no, pero. No tienes otro. Hay que ir a comprar. No, pero aquí, siempre tienen. La magia de la edición le vamos a poner una chispita ahí. Aplendido. No, no, no se preocupen. Sí, ya. Porque es un buen amiguito. Voy a decir que estoy soplando. Va, va. Ahorita te voy a dar tu bela. Porque es un buen amiguito. Espera. Queremos comer a la torta. Pata, ya. Porque es un buen amiguito. Tranquila, espera. Cumpleaños. Feliz. 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 Feliz sea todo lo mejor, hijita. A ver que sigas adelante. Me siento con crisis. La verdad, no quiero ser sincero, yo. Medio que me está llegando. ¿Qué te está llegando, hija? Todo me está llegando. Toda diabetes, todo. Sí, no. Siento. Siento sentimientos. Ah, ya, ah, ya. No sé si es bueno o es malo. Eso siento ahorita, la verdad. Ya sé que. Es que así me siento, ¿no? Me siento feliz, me siento, me siento. Ya luego te voy a dar tu cigarro, hijita. Siento mal alegría. Ya, dale. No, 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 no te sientas mal, wevón, porque. No. Porque. Es mi último día con veintinueve años, mierda. Eh, has hecho muchas cosas, wevón. En tu vida tienes una carrera. Ya, 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 perdón, perdón, ya. Ya. ¿Cómo? Ya. Es casera también comunicación, pues ya. También. Eres licenciado, ya. O es chanchado, me dices, ya, ya. Eh, has estado en televisión, hijita. Estás cumpliendo lo que es más importante para vos, ¿no? Que siempre quieres hacer tus sueños. No tienes un jefe quien te joda. Es lo que muchas personas quisieran tener. Estás haciendo lo que tú quieres, que son las redes sociales, la edición, y sentíte orgulloso de lo que has hecho hasta ahorita, wevón, porque muchas personas quisieran estar en tu lugar, tener lo que tú tienes, y hacer lo que tú haces, y vivir esa vida de rockstar que tienes. El dolor de piernas, que esté nomás los calambres, hay pomaditas, hija, hay solución, te duele tu cabeza, hay pastillas. Todo me ha dado. Te tenía tu gastritis, vamos a ir al médico, hijita, vamos a solucionar eso. Todo tienes solución, hijita. Mi estómago también se me informa. Otra, la mierda, estás cagada, hija, ya. No te veo, ay, mis lentes. No hay mis lentes. Ay, no. Mi gato igual me da alergia. Bien cagada estoy, pues. Ya no es un año más, pasto, es un año menos, ya. No, no. No, la verdad, no. Mira, mi gato, alergia, el azúcar, mi gastritis. Eso ya lo puede comer. Mi diabetes. Me va a hacer mal. Mi vista. Ay, grita, pero. Es de ahí de la vida, ¿no? Se me está tapando mi nariz. No, no. La alergia del gato. El gato también está aquí atrás de cámaras. A ese gato, vamos, pero. Mis ocho no va a ser a querer comer. No, pero el cero va a subir. Es que el gato, así, esto lo voy a poner en edición, pero el gatito igual siempre está presente, mira, esto lo voy a editar, ahí están los cumpleaños. El gato siempre ha estado presente, siempre está igual mirando, la gente nunca ve este lado, digamos, ¿no? Pero el gatito siempre está presente en todos los videos. Joder, pero lo amamos. ¿Por qué? Ya, ahora sí. Ya. Ya, ya, hijita, eh, seguí adelante, no te sientas más, tienes mucho futuro, tu carisma, es algo que nunca va a envejecer, tu forma. Ah. No, ya, fuera de chistes, hija, tú seguí adelante, huevón, eh, tu personal es muy buena, y siempre vas a tener un público, tú tienes ya redes sociales, eh, público que te apoya siempre, huevón, tienes una linda familia también, tienes dos sobrinitos, tus papitos están tranquilos en tu casa, eh, tu, tu hermana también es ya, es una profesional que le va muy bien, entonces tienes una familia chichita. Sí, adelante, los mejores deseos para vos, hijita, y nada, que viva el Bolívar. Voy a llorar pochita. Eso, eso me encanta de vos miércoles, la verdad, ha hablado con su corazón este miércoles. Corazón, no ha puteado. Ya. Estabas diciendo algo importante vos. No, habla, habla, Clau. Ah, hola. Sí, Fabio, el. Un banquito. Un banquito, pásale. Bájamelo. No, mentira. A ver, aquí voy a hablar. No, mentira, escucha bien, se escucha bien. Ya, ya, lo importante es que se escucha. Eh, Fabio, este, la tarta por si acaso nos ha costado caro. Hacer. Y la 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 mano de la mano de obra es lo más importante. Nos vas a devolver en cuotas, te pasamos el QR o lo vas a pagar en efectivo. No, te voy a bajar. Ah, está más sexy. Ah, está muy bien. Eh, Fabio, querido de nuestros corazones, queremos desearte muchas felicidades, si vienes tu cumpleaños número treinta entre el día y los próximos dos días, queremos que sepas que eres eh muy importante para esta familia que es el Deschapando Podcast, eres una persona muy constante en tu trabajo, eso es lo bueno y eso es lo importante también, o sea que le ponen, le metes huevos, eres muy detallista y eres perfeccionista y eso es lo que yo creo que le da eh motor y motivo al Deschapando Podcast. Eh, esperamos que te guste este pequeño regalito que te hemos hecho, esta pequeña sorpresa improvisada con el pochita. Ah, qué chupada, no sé qué ahora, yo me voy a loquear, no me vas a chupar, no sé qué ahora. Y el día, y el día sábado te esperamos en la discoteca free time para celebrar con todos sus amiguitos especiales en en tu en tu cumpleaños eh y en esa bonita celebración. Bravo. Qué bonito. Qué bonito. Ahora sí. Vos palabras. Vos palabras a los si vas a la fecha también. No voy a explayar, voy a explayar. O se va a caer tu placa. A las llegar a la hora, digamos. Sin dormir, hijita, cuidado, estás hablando y. No estás así. Cuidate de ataque de alcohol. Voy a llorar, voy a llorar. Qué bonito. La verdad es que sí, hacemos este proyecto con mucho corazón, es algo que tampoco quisiera que muera, es una bonita familia, aunque no crean, siempre trato de de mejorar cada día, ¿no? Mi carácter, en mi forma de ser, eh, valoro mucho su amistad, eh, valoro también mucho a la gente que nos sigue, a lo que estamos construyendo con el proyecto, a lo que pasa, digamos, ¿no? No me deprimo por lo que viví, o sea, siempre ha sido un aprendizaje y todo lo que estamos pasando como equipo, yo también, mmm, lo celebro y lo disfruto. En algún momento, compartiendo, les dije, ¿qué es lo que te hace feliz? Me han dicho los chicos, ¿no? Y para mí la felicidad es compartir lo que tienes con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con con quien puedas, digamos, y ver ese, esa satisfacción en su rostro, porque es lo único que te llevas, eh, los momentos que vives, digamos, ¿no? Es lo más importante en la vida, así tengas treinta, cuarenta, cincuenta años, es lo que más vale, digamos, eh, y yo me siento muy feliz de que estemos construyendo algo, algo sólido, algo auténtico con el podcast, y y agradezco que que me banquen, ¿no? Yo, yo también, eh, agradezco a todas las personas que confían en nosotros, eh, sí me sorprendió, eh, yo decía, ay, no, tal vez pa' el sábado no las vamos a chopar, pero. Pero vamos a chopar ya. Puta, no me estás asustando, hasta el gato, el gato, este gatito siente, siente el momento, digamos. Él sabe. Sabe todo, sabe que estamos hablando ahorita de esta situación, él, él, él tiene mucha energía positiva también, entonces yo, yo, yo también les agradezco, perdonen que no esté payaseando como siempre, realmente yo estoy hablando con mi corazón, eh, siempre pido disculpas y pedir disculpas no está mal, para mí es, mmm, tener esa valentía de reconocer tus errores, yo también me disculpo siempre, ¿no? De, de, si, si, si es que hice cosas malas o fui un poquito mala gente, pero siempre es por el bien del equipo, para que todo vaya corriendo, ¿no? Y es manejar también tu carácter. Para mí, lo más lindo va a ser compartir más momentos con ustedes, yo los quiero mucho, yo, yo lo quiero mucho al pocho, también te valoro mucho a ti, Claudia, ha sido una parte muy fundamental del equipo y continuamos por la gente, por el público y para mí también es una velita pa'l podcast. De eso. No, mierda, me he excitado, ya, ahora sí, ya, voy a estar. Ya, ahora, ya, ya. No, no muerdas grande porque. En la edición. Coda tu azúcar, hija, no muerdas mucho. No, en la edición. Sopla la vela imaginaria y. Bien, qué huevada. Ay, ay. Ya. Está bien, hijita, le da flow. Pedí tus deseos. Ya. Ya. La vela imaginaria. Bueno, yo, yo, ya, dale. En la edición está prendida la chispita, ponle voz aquí, sopla, y pedí tus tres deseos en tu cabeza. Ya pedí en tu cabezona. Dile. En tu cabecita. Está pediando sus deseos. Que llenemos oruro, huevón. No estoy pensando en nada. No tienes más deseos, hija, no tienes más deseos. Ojalá que el podcast en Chile sea una realidad. En enero, gente. Viene a la Aracosta. Ojalá sea Andal, todavía. Está en propósito. No, yo quiero decir de bolas, que vaya bien al proyecto del podcast, eh, que crezca todo esto, y poder aprender más de la vida, digamos, ¿no? Agradezco a toda la gente que me ha apoyado, hasta a mis ex jefes, ¿no? Para mí son mentores, al Freddy, al, a Leonel, a todos, para mí son grandes amigos y es un aprendizaje, y de no ser por ellos, y por la escuela que tenía el Pochito igual con, con, con todo, no, no, no sería realidad este proyecto, ¿no? Siempre hay que ser agradecido con todas las cosas que te han brindado las personas. Entonces, eh, salud. ¡Ya, salud! ¿Cómo si fuera trabajo, no? No, entonces. La costumbre. Mordétela. Ya, con el poder de la edición vas a poner ahí una. Sí, está prendido. La edición ya está ahí. La edición. ¡Bravo! ¡Mamada, eh! Tanto emocionante ha sido, pero con el poder de la edición. Mira, hasta otra vez. La edición. Bonita más, ya, bonita más, ya, bonita más, ya. Yo voy a editar esto, pues, mire. Muchas gracias. Y ahora sí lo vas a sacar tu ojito. Mordétela. Ahora sí. Porque es un buen amiguito. Hay que seguir grabando el podcast, pero a ver, suavito nomás. No, ya nos acabó de sonar, ya. Ufito nomás era. Una. Suavito. Hay que seguir grabando. Una, dos, y. ¡Eee! ¡Bravo! Así que muerda el puchito. ¡Ja, ja, ja! Hay que burlarlo mal, papá. Amigos, entonces, ya saben, ahí manden sus felicitaciones a Fabio, manden sus felicitaciones, él los va a leer. Bonitos deseos para el Fabio y el de Chapano. Bonitos deseos para el señor Fabio Espejo. Les deseo todo lo mejor yo. Y ustedes también pueden escribir en los comentarios todo lo que les sean unas buenas vibras. Saben que él es una persona que les ha hecho reír muchas veces. Así es que, nada, ¿no? Otra vez, hijita, felicidades y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Un corte y volvemos. ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!